Bien, ahora voy a explicarles acerca del tratamiento de los bajos o bordones Entonces, un guitarrista en el fondo toca la guitarra pero también toca los bajos O sea que un guitarrista es un bajista Cuando hablamos de bajos, estamos hablando de la cuarta, quinta y sexta cuerda en la guitarra Un bajo normal tiene cuatro cuerdas, normal, clásico Porque hoy en día los bajos tienen cinco o seis cuerdas o más Pero digamos que un bajista lo que tiene son Esta nota en un bajo es un bajo, repito, un cantrabajo Esto también es un bajo, esto también es un bajo y esto también es un bajo Pero en guitarra solamente tenemos la cuarta, la quinta y la sexta cuerda como bajos Y como primas la primera, la segunda y la tercera Entonces, hablemos del tratamiento de los bajos Generalmente, no siempre, pero lo más usual es que un bajista cuando toca el bajo No repite notas, no trata de alternar para evitar, digamos, la monotonía Porque si yo estoy aquí en do, por ejemplo Ya les voy a explicar el acorde por acorde Si yo estoy tocando el acorde de do Y toco esto Para el oído, esto es como muy monótono No hay variedad Entonces, fíjense que estoy tocando el bajo do Entonces, usualmente los bajistas Tocan la fundamental, o sea, la primera, la raíz del acorde Y la quinta, del acorde en función Eso quiere decir que si yo estoy en do, voy a contar a partir de do, cinco Do, re, mi, fa, sol Bien Entonces, el bajo principal en este caso es do Y el bajo secundario es sol Ahora, miren, la diferencia de tocar sin alternar, miren Ahora, voy a alternar ¿No? Es como un poco más Hay más riqueza, ¿no? No quiere decir que es la única forma Porque los bajistas pueden tocar la tercera de ese acorde Do, re, mi, por ejemplo Entonces, pueden tocar esto Pero, usualmente, lo que se toca es la fundamental Y la quinta del acorde en función, donde estemos Entonces, por ejemplo Entonces, explicando esto Voy a tratar de mostrarles las posibilidades básicas De los acordes que hemos visto Mi, que fue el primero que empezamos a estudiar Entonces, mi, la sexta, la, y es mi Y en este caso, podríamos tocar la quinta Mi, fa, sol, la, si Miren la quinta Esta nota allí se llama si La quinta cuerda pisada en el segundo espacio Esa nota allí es si Esto no es un acorde, sino una nota Entonces, cuando estemos tocando mi Podemos hacer esto La sexta como bajo principal Y la quinta como bajo secundario Entonces, nos quedaría así Ahora, si usted toca la cuarta Esta nota allí es un mi Entonces, estaría duplicando La sexta, ¿no? Pues eso es una octava También se pueden tocar octavas Si, miren Mi, 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 mi En este caso, lo más recomendable es hacer Mi y Si Ahora, cuando pasemos al acorde de Si7 La nota fundamental Es decir, lo que quiero resaltar es que cuando toquemos un acorde Por ahora, repito Tratemos de tocar la raíz, la fundamental En el bajo Del acorde donde estemos Si yo estoy tocando aquí Si yo estoy tocando aquí Si7 Pues la nota Si es la quinta cuerda pisada en el segundo espacio con el dedo 2 Miren acá Esta nota allí es un Si Y este es el acorde de Si7 O sea que estoy tocando el acorde de Si7 O un bajo en Si O sea, en su raíz, en su fundamental Ahora, este es el bajo principal El bajo secundario sería Esta nota aquí En la sexta cuerda, segundo espacio Esta nota allí es un Fa sostenido Entonces, me quedaría así Bien Cuando toquemos el La En el La mayor El La, la quinta cuerda Al aire, está afinada con la nota La Entonces, La va a ser la fundamental Ahora, la nota Digamos secundaria va a ser la sexta O la cuarta Porque esta cuarta aquí es un Mi La idea es no repetir bajo Cuando cambiemos Como voy para Mi Es que estoy haciendo un Mi Pero cuando voy a Mi Hago una octava en el Mi Entonces, para no repetir Lo que quiero decirles es Si yo toco La Y Mi Bajo principal Bajo secundario Pero resulta que si cambio a Mi Este es el bajo principal de Mi Entonces Lo estoy repitiendo Para no repetir Trato de tocar en este caso La octava Esa es una opción Esa es una opción Hay otras De tocar la tercera Del 2 sostenido Pero O tocar Hay muchas formas Pero repito Como estamos En un nivel De iniciación No quiero Digamos Complicarlos Sino Hacerlo El aprendizaje Muy sencillo Ahora Voy para el cuarto grado Que es Re Entonces Preparo con un La7 Y este es el bajo Un paso sencillo Para no repetir El Lao Principal Mi Ahora Vamos Abordar El acorde de Re Mayor Ya sabemos que La cuarta cuerda Está afinada Con la nota Re Entonces Cuando yo toque El acorde de Re Mayor Voy a tocar La cuarta cuerda Al aire Esa es su nota Fundamental Y la quinta Sería un La O sea La Quinta cuerda Al aire Entonces Así De forma sencilla Sería esto Como lo más básico Ahora Alguien podría tocar La tercera del acorde Que es Fa sustenido Re Mi Fa Entonces Podríamos hacer Con este dedo aquí ¿No? O alternar Cuando pasamos al La La idea es No repetir El mismo bajo Para que no suene Redundante Cuando pasamos al Sol Fíjense que en el Sol Puedo hacer Sol Con Re Es la quinta ¿No? O Sol con Si Que es la tercera La tercera mayor De ese acorde Repito Esto Esto que les estoy compartiendo Digamos que son técnicas básicas No es única ¿No? Pero como estamos En un nivel de iniciación Lo que quiero decirles Es cuando Es decir Con relación al tratamiento De los bajos Traten de no tocar Un solo bajo Siempre porque va a sonar monótono Muy pobre ¿No? Para enriquecer esto Traten de tocar La fundamental Y la quinta Del acorde En función Donde estemos O eventualmente La fundamental Y la tercera mayor Del acorde Donde estemos En este caso Ahora Vamos a pasar A Sol mayor Sol mayor como tono Entonces En Sol Podemos tocar así O No importa Esas son opciones Si pasamos al Re Bueno Fíjense que Si voy a pasar al Re No tomo el bajo El Re Para no repetirlo Si no toquéis el Sino Ahora voy para Do Por ahora Por ahora no estoy haciendo Una aritmática ¿No? Hay unas formas De hacer encadenamientos De bajos ¿No? Pero lo que Lo estoy mostrando Es tocar la fundamental Y la quinta Por ahora Por ahora Entonces Si estoy en Do Fíjense que no toqué Do Ni Sol Para no repetir Cuando vuelva el Sol Aunque se me redunda Entonces En ese caso Trato de tocar Otra Otra nota En este caso La tercera Para enriquecer Un poco más De bajos 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 Gracias.